Desde el principio de los tiempos han existido historias y leyendas, cuentos que transmitían mensajes e información a la gente para que fueran aprendiendo con el paso del tiempo. Los métodos de transmisión cambiaron. Al principio eran narradores en hogueras, después se convirtieron en libros, oradores, historias al fin y al cabo que la gente debía conocer. El sector de los videojuegos es rico en gráficos, en jugabilidad, en personajes, en bandas sonoras, pero también es rico en historias. Es cierto, es inevitable y hay muchas historias que todo el mundo debería conocer y que al ser videojuegos muchos no se atreven a empezar. Así pues, tras encontrar el librón en el que los cuentos nunca fueron escritos, pero del que nunca han sido olvidados, empezamos. Buscamos y encontramos. Volviendo a los inicios, volviendo a un narrador en una hoguera, volviendo a ese cuentacuentos que transmite historias que merece la pena escuchar. Así empezamos. Así comenzamos. Así es como empieza nuestro cuento. Y el primero de todos ellos, el primer capítulo de este gran libro de historias, no es otro que Brothers, A Tale of Two Sons. Un juego muy reciente, pero del que merece la pena hablar. ¿Hasta dónde llegaríais por amor? Seguro que muchas veces alguien se lo ha planteado o os lo habéis preguntado. Pues poneros en esta situación. Este cuento nos lleva muy lejos. Pero, ¿cómo debe empezar todo cuento? Érase una vez, en una tierra lejana y antigua, había un matrimonio con dos hijos, dos hermanos, que deberían enfrentarse a su destino. En una clara mañana, el hijo menor y su madre salieron a pescar al mar. La mañana era provechosa, pero una tormenta arreció y el mar se convirtió de estanque en trampa mortal. Las olas sacudieron la barca y la madre, incapaz de poder sostenerse encima de ella, cayó al agua. Ante la impotencia de su pobre hijo pequeño, que no fue capaz de salvarla, la madre se ahogó, dejando así una profunda huella en toda la familia, y más, especialmente, en el hijo menor. El tiempo fue pasando, y el recuerdo de lo vivido se convirtió en dolor y en rutina. Una mañana, mientras el hermano menor mostraba sus respetos a su madre, su hermano gritó. Se trataba de su padre, que había caído gravemente enfermo. Entre los dos, le llevaron al pueblo, al sanador local, quien les dijo que apenas había esperanza. Afligidos y tristes, el único rayo de esperanza que tenían apareció. ¿Existía todavía una posibilidad de salvar a su padre? Existía un árbol mágico. Más allá de las minas de los trolls, más allá de las tierras de los gigantes, y más allá de los gélidos glaciares de los enanos. Un lugar en el que un árbol secreto y mágico podía sanar todo tipo de enfermedad. El viaje no iba a ser sencillo, y los dos hermanos lo sabían. Deberían colaborar. Deberían llegar al límite de sus fuerzas para tratar de salvar a lo único que les quedaba en el mundo. Una aventura simple, pero que, sin duda alguna, merece la pena disfrutar a pesar de su corta duración. Un cuento de los de antaño, de los que transmiten y llegan al corazón. De los que emocionan, de los que ponen la carne de gallina y no solo por su banda sonora, sino por lo que en ellos sucede. Un cuento que, como antaño, no necesita palabras, no tiene idioma. Y aún así, consigue expresarse perfectamente y darse a entender. Pues, ¿acaso existe algún idioma más universal que los sentimientos? Esta es la pequeña introducción de Brothers. Un título que, si bien puede parecer breve, pues su duración no excederá a las tres horas, cuatro, como mucho, bien merece la pena. Y bien merece ser destacado como uno de los títulos más especiales que este 2013 nos ha dejado. Y hasta aquí, este pequeño cuento. Hasta aquí este pequeño primer capítulo, que narramos a través del librón de los cuentos que nunca fueron escritos, pero que nunca han sido olvidados, en esta hoguera. Deseamos que os haya gustado. Y, si queréis más, dentro de poco, leeremos el segundo capítulo. Hasta entonces, seguid soñando.